Pues qué elegancia la de Francia, como se dice. Vengo acompañada de una distinguida señorita de aquí de Huinala, de Apodaca, Nuevo León. Es Zenaida González González. Y vaya que yo conocí a una Zenaida allá en Aramberi, Nuevo León, que la quise mucho. Doña Zenaida Granados. Sí, ¿verdad? ¡Qué suerte tengo yo para las Zenaidas! ¿Ore la mañana la vi? Sí. Sí, sí. Todos los días lo veo en reportaje de Alvarado. Oiga, pero aquella Zenaida bailaba el Tampico hermoso y todo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Usted también le baila? También bailaba bastante. A ver, platíqueme, porque usted es de las señoritas de antes. Claro, así es. Esas que sabían comportarse bien. Sí, sí. Los alegres, porque me gustaba mucho el baile. Bueno, cuando estaba más joven que salía. Y, pero, así, lo más, no andar que nada, nada. Andar, porque así pudo muchachos jóvenes. Bailaba y con mujeres en aquellos tiempos. Muy bien. ¿Y era de qué, bajo el permiso del papá o la mamá? Porque si no... Ah, no. Y que si no iba mi mamá, no me dejaba ir mi papá a los baile. Si no iba ella, no, decía, si va tu mamá, si vas. ¿Cómo era la vida en aquellos años? Ah, muy bonita. ¿Quién guínala? Muy bonita la vida. Las bodas eran toda la noche. Mi mamá era de las que iban a hacer las comidas, los tamales y todo eso. Ya ha ido cambiando mucho, ¿verdad? No, ya, ya. No, no hay ni seguridad aquí ya. Aquí era una cosa... Estábamos hasta dos segundos ahí en la banqueta, en la calle. Y mi papá, ahí las vecinas y todo, ahora no cierra temprano la puerta. Donde todos se conocían y se saludaban respetuosamente. Todo, todo. Fui, hice, este, toda... Es que era pura familia. Era pura familia. Aquí eran todos hermanos y primos y así. La pura familia y conocidos. Los que no eran familia eran conocidos. Y ahora ya nada. Están todas las casas solas. Porque ya fueron muriéndolos. Pues se van acabando. Pero usted como quiera, sigue conservando sus habitudes. Sí, claro. Mis amistades, mis amigas, mi familia. Y en Corta Esquina vive un primo hermano. Y para allá, sí. Y las que viven en esa calle. Oiga, Zenaida. Este, dígame una cosa. ¿Hubo pretendientes? Sí hubo, pero pospire, le voy a decir. Cuando estaba joven, mi mamá murió en un accidente. Y yo me quedé al pendiente de mi papá. Así es que, usted sabe, los señores de antes eran la comida a sus horas. Y si no iba él, no iba yo a una fiesta ni nada. ¿Y por esa razón no se casó? No, pues se pasó el tiempo y luego ya, ya. Ya que antes pues ya no. Pero como quiera es feliz. Eso es lo importante. Sí, claro, claro. Porque se le ve reflejado en sus ojos. Que miren ustedes. A las damas no se les pregunta la edad. Porque definitivamente. ¿Usted sí me la dice? Claro que sí. Ya 87, si Dios quiere, en octubre 88. 88. Fíjense ustedes nada más. ¿Y no necesita lentes? ¿Por qué no necesita las gafas, los anteojos, verdad? No, no, no tengo. Yo uso lentes y de chiquita sí, no veía. Por el sarampión me cogió mucho de los ojos. Y mi mamá, creí que no veía. Pero después se contaba. Así es. Pero sobre todo sigue conservando su belleza interna y su belleza externa también igualmente. Porque la vemos muy guapa. Mucha gente aquí me aprecia. Otra cosa le voy a decir, también dice mucho la alimentación. A mí no me gusta comida comprada. Al menos oigo que el asado y que esta cosa. Yo me gusta hacerlo yo. El asado. Hasta hacer todas las cosas. El panzaje que es muy popular aquí. El panzaje, yo lo sé hacer y todo. Y eso es quizá la fórmula para mantenerse tantos años, ¿no? Sí, yo digo que la alimentación, el modo de vivir. Llevar una vida tranquila, sin problemas. Así es. Qué bonito. Y sobre todo, pues con esos recuerdos de aquel Winalá que fue. El Winalá, bonito y tranquilo y de todo. Muy bonito. Las ferias, hombre, una cosa hermosa. ¿Qué consejo le da usted a las nuevas generaciones, Anaida? Ay, oiga, pues qué. Ya ahorita no cogen consejos, pero pues que viva la vida tranquila como debe ser. Ahorita la juventud está muy descarriada. Así es. Desafortunadamente y pues como se dice la canción ahí de José Alfredo Jiménez, las ciudades destruyen las costumbres y se van, ¿verdad? Y se van acabando porque se van acabando. Así es. Yo le agradezco mucho. Seguimos paseándonos aquí en la plaza. O se anima al baile. ¿Cuál es la que más le gusta? Ahorita no. Véngase. No hay música, mire, dónde está. No hay música, pero se la ponemos la música. Véngase. Oiga, siempre venía cuando íbamos así. Tampico hermoso. Ándele, ya ves. Y es en Aida también, como la de Aramberi, que en paz descanse, que murió más de 100 años. Continúa reportajes de Alvarado en esta ocasión. Winalá de Apodaca, Nuevo León. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.